Con su veña, señor presidente. Bienvenido, señor secretario. Lo hemos recibido como secretario en tres ocasiones de diferentes portafolios, lo cual le hace a usted uno de los secretarios más experimentados en estas comparecencias. Lo felicita a usted. Me quedaría una duda que seguramente no se puede responder ahorita. ¿Cuál es su impresión, señor secretario, de ser secretario de Hacienda del PAN y después secretario de Hacienda del PRI? En el debate sobre la política en este país y la diferencia de los partidos, se dice mucho, señor secretario, que el PRI y el PAN son lo mismo, no es exactamente lo mismo. Tal vez usted nos podría decir y sacarnos de esa duda que se maneja mucho, el PRI y el PAN son la misma cosa. Me podría decir entonces al analizar, si tuviéramos tiempo y si no después me lo platicaría, señor secretario, ¿cuál es la diferencia del PAN en su política económica a la diferencia del PRI? La secretaria de Hacienda, ya en el sistema neoliberal, desde el PRI hasta la fecha, es la que conduce al país. En aquellos tiempos en los cuales alguien decía que éramos felices y no nos dábamos cuenta, la política la dirigía la política, la Secretaría de Gobernación. Pero eso se fue modificando y en estos últimos años, quien dirige la política política es la Secretaría de Hacienda. Y se dirige la política económica y la política política desde la Secretaría de Hacienda. Eso tiene un efecto muy importante, el desplazamiento de la política y el establecimiento de una política economicista vinculada a intereses extranjeros. En consecuencia, pues podemos decir que en realidad no ha cambiado nada desde los últimos años del PRIismo, 12 del PANismo, y ahora de este neoprismo, ¿cuál es la diferencia? Sería interesantísimo que pudiéramos conocerla, para no decir el PAN y el PRI son lo mismo. Ganan Veracruz o no ganan Veracruz, se entregan Campeche, se entregan acá, en fin, es un peloteo que ya no sabemos quién es quién en estos arreglos electorales. Y desde luego, en la política económica, que es la base de la política, y la Secretaría de Hacienda, que es el mando de este país. Eso es a lo que ha accedido usted, señor secretario, al mando a través de la economía de México. La situación de nuestro país, y eso sí lo voy a excluir a usted de la responsabilidad, porque acaba de entrar. Nada más lo vimos cargando una cajota que le entregaron, y la pasó de un lado a otro. No. Todo lo que podemos decir ahorita sobre la economía, pues no es su responsabilidad, aunque lo será a partir de hoy. Vamos a ver qué logra usted hacer en este desastre económico del país. El gobierno de Peña Nieto gobierna para la oligarquía, gobierna para los intereses económicos dominantes en México, no los intereses económicos en general, gobierna para los intereses transnacionales, para el manejo del poder hegemónico extranjero, y en consecuencia, pues quienes crecen y a quienes les va bien son esa pequeña fracción del país. Y tenemos un gobierno que no atiende las necesidades de la población y por tanto es un gobierno que no gobierna para quienes lo eligieron o supuestamente lo eligieron, sino es un gobierno que gobierna para la oligarquía. Y los datos así lo reflejan. Los datos nos muestran a un gobierno de Peña Nieto dedicado a garantizar privilegios, dedicado a garantizar la penetración del capital extranjero y su hegemonía, dedicado a proteger a las grandes empresas y en un cero desarrollo. Cero desarrollo. Este gobierno ha mentido a la nación una y otra vez y lo vuelve a hacer. Respecto a lo que va a crecer, dice, vamos a crecer tanto, cuando las provisiones del crecimiento son del 3% al final, terminamos con un pobre crecimiento de 1.9 a 0, a 2%. Y una y otra vez se miente. Y lo volvemos a ver otra vez en ese paquete que le entregaron, señor secretario. Se miente. No, se va a crecer eso. Es mentira. Está planteándose ya como una utopía, como un engaño general. Desde hace 35 años, con esta política neoliberal que se ha pasado a ese PRI neoliberal, a ese PAN neoliberal y a ese PRI neoliberal, ¿verdad? Podemos decir que ¿verdad? El crecimiento per cápita es de menos de 1%. Es un fracaso absoluto. Todo lo que se diga es falso. Un crecimiento de 1% es lo que provoca un cero crecimiento, una distribución de la riqueza absolutamente contrae a los intereses de la nación favorable a la oligarquía. El salario mínimo en México es el más bajo de toda Latinoamérica. Estructuralmente no podemos crecer porque no sólo no se genera mercado interno. Ahorita en su intervención no habíamos hablado del mercado interno. Hay salarios estancados, impuestos regresivos, porque desde el gobierno no existe política industrial de desarrollo nacional. No existe. Y ahora le quitan la mitad a la Secretaría de Economía. Pácatelas. No hay política industrial. Pues la podrían cerrar. En sus prioridades, pues, no está el que la economía crezca. sino que se concentre la riqueza. Esa es la política que han venido llevando. La alta concentración sin precedentes de la riqueza que han mostrado reportes como Oxfam y el del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana es muestra inequívoca. En 1976, por ejemplo, el trabajo y el capital se repartían el ingreso nacional más o menos 50% en 50%. En 2015, el trabajo, todos los trabajadores sólo tienen el 24%, todo lo demás está concentrado. solamente el 24% se garantiza a los trabajadores. ¿Para quién gobiernan? Es evidente. Se gobierna para la oligarquía nacional. Mientras hay empresarios de las industrias exportadoras favorecidas por el modelo que ganan en promedio entre 138, 85 mil y 88 millones de pesos mensuales, hay pequeños empresarios cuyo ingreso no alcanza los 6 mil pesos al mes, campesinos y comunidades indígenas con ingresos mensuales menores a los de un salario mínimo y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la de Medio Ambiente que pudieran apoyar de manera conjunta el desarrollo de estos pueblos y comunidades recortan en promedio sus recursos en 39%, casi 40. En lugar de impuestos como mecanismo redistributivo se ha optado por impuestos regresivos dañando a los trabajadores, pequeños y mediados empresarios, clases medias, la caída en los ingresos petroleros que lo sabían porque esto de que es el entorno internacional es falso. Están matando a Pemex. Si era Pemex la están liquidando porque ese es el compromiso que estableció Peña Nieto con los intereses norteamericanos que impulsaron la reforma energética. Ese es el compromiso es desaparecer a Pemex. Aquí está el señor secretario general que es el encargado de ajusticiarse a sus propios trabajadores. Muy bien, bravo. Tanto la CFE como Pemex están destinados a desaparecer y la reforma energética lo señala. Se han entregado las empresas fundamentales de este país en espera de que y lo dijimos en la reforma energética en espera de que de que lleguen las empresas transnacionales a pagar impuestos y ya Pemex no existe CFE tampoco y ustedes creen que que van a pagar los impuestos que le están quitando a Pemex que lo están matando todos los días. No, es un salto al vacío verdaderamente irresponsable. La caída de los ingresos petroleros se compensa fíjense con 600 mil millones de recaudación adicional de impuestos sobre la renta a personas físicas con 250 mil millones adicionales de impuestos a las gasolinas fíjense 250 mil millones adicionales de impuestos a las gasolinas eso es lo que están cobrando con un impuesto escondido que no tiene nada que ver con el entorno financiero al contrario o la caída de los precios del petróleo al contrario estamos aquí con unas gasolinas que importamos ya a la más de la mitad porque de eso se trata de matar la producción de gasolinas del país y todas las empresas públicas relacionadas con la energía pero ¿cómo cubrir? ¿cómo cubrir eso? como lo estamos viendo 600 mil millones de recaudación adicional del impuesto sobre la renta a las personas físicas insisto con 250 mil millones adicionales de impuestos a las gasolinas con más de 200 mil millones de pesos cada año de deuda más de 200 mil millones de pesos cada año de deuda y rompiendo la autonomía del Banco de México recientemente con el uso de los remanentes del Banco para Hacienda que ese es un tema que me gustaría que nos explicara el señor secretario el Banco de México ya está obligado con reformas que vienen perfectamente establecidas de que los remanentes se tienen que pasar a la Secretaría de Hacienda para que cumpla con estos enormes déficits que está teniendo mientras las grandes empresas del país pagan entre 1 y 13% de sus ingresos 1 y 13% de sus ingresos los trabajadores pagan un máximo de 35% mientras sectores como el minero que tienen un régimen de privilegio el pueblo de México paga para 40% del sobreprecio por impuestos por las gasolinas y combustibles 4 de cada 10 pesos del precio de la gasolina van a parar Hacienda en 3 años la recaudación de ser de 16 mil millones de pesos por este impuesto han pasado a 280 mil millones el gasto social de poco poco más de 900 mil millones de pesos para erogaciones los rubros destinados a salud educación y desarrollo social no han visto aumentos desde 2013 más allá del punto 0 1 punto 5 y 2.5 anual respectivamente en cambio el gasto de instituciones militares y de seguridad interior muestra aumentos significativos gobernación marina y defensa nacional han observado un crecimiento promedio anual de 44% 5 y 4% de manera particular gobernación que más aumentó 230% es en el eufemismo catalogado como operativos para la prevención y disoación del delito operado directamente por la policía federal 230% las políticas sociales no sirven para nada no contienen la pobreza pero eso sí capturan el voto quienes estamos pendientes de lo que ocurre en el campo trabajando en asuntos electorales y hablando con la población sabemos que tienen pavor pavor al gobierno ya sea prio pan porque cambia en esta en esta similitud de que hablábamos pavor de que les quiten las despensas que les quiten las miserias que les dan lo poquísimo que logran para poder comer entonces esta política social para contener la pobreza lo único que hace es contener y aprisionar y ahorcar a los pobres sometidos a esa política social que usted señor secretario en su recorrido por el país señaló que no sirve usted hizo una crítica a esta manera de manejar un crecimiento enorme de recursos que solo sirven para comprar votos eso si está funcionando bien el terror impuesto a los pobres a los campesinos a las clases medias a las clases bajas de que si no si se mueven a un lado perderán esa miseria que se les dan a través de las políticas sociales para contener la pobreza terminando en esta limitación del tiempo que tenemos podríamos hablar mucho más el gobierno de Peña Nieto es un gobierno que traiciona al pueblo no gobierna para las mayorías el gobierno de Peña Nieto gobierna para la oligarquía además de la corrupción que ya vamos a ver que seguramente el PRI va a meter a la cárcel a algunos gobernadores y el PAN también que los estamos esperando ya ver en su traje de carcelario a los gobernadores que están enjuiciando el propio PAN y el PRI también con eso se va a acabar la corrupción pero el sistema este que es atraviliario es un sistema a favor de los que más tienen no es un gobierno que está al servicio de las mayorías es un gobierno que traiciona su origen es un gobierno que está al servicio de la oligarquía que ha permitido la penetración del capital extranjero y el sometimiento a sus dictados ese gobierno está en quiebra ese gobierno no puede más ese gobierno está perdido económicamente políticamente y moralmente muchas gracias señor presidente gracias a usted don Manuel Barlet